Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonix Channel. Amigos, tenemos que decir que Ana Luque ha sido la expulsada ya de Supervivientes. Sí, casi casi rozando la final, Ana Luque ha tenido que ser la que ha abandonado el programa ya que no ha podido tener su lucha final contra Ignacio de Borbón. Tenemos que decir que es una pena porque es verdad que ella, el alma de la fiesta, era muy risueña, se ha portado muy bien con todos, pero últimamente parece que las discusiones que ha tenido con Ignacio de Borbón no han gustado mucho, ¿vale? Es que estuviera nominada porque también tenemos que decir que ha tenido un concurso muy cómodo porque ya ha estado nominada solamente dos veces o tres, no ha estado más. Entonces eso también te hace estar más tranquila en el concurso y tomarte las cosas de otra forma. No lo mismo estar nominada todas las semanas que solamente esa semana. Pero sea como sea, nosotros pensamos que ha sido justo. A lo mejor hubiese sido justo que hubiese salido a lo mejor otra concursante, ¿vale? Pero a nosotros tenemos que decir que ahora mismo entre Ignacio y Ana hemos preferido a Ignacio porque pensamos que también es muy buen superviviente, hace muchísimas pruebas. El chico también ha ido ahí solito porque no tenía tampoco compadre, como se suele decir en ningún lado. Y él solo también ha tenido que estar pasando el concurso. Hasta que tenía que arrimarse a uno o arrimarse a otro para finalmente poder también tener un poco de apoyo. Nosotros, pues ya solamente nos queda deciros que estamos en la recta final de supervivientes que vamos a contar unos últimos vídeos del final, ya que prácticamente casi no hemos contado nada del programa porque sabemos que no os gusta mucho. Pero bueno, esta final parece que va a ser un poco suculenta. Parece que está ahí entre Nacho de Borbón, Alejandro, Ignacio. Parece que va a estar bonita, incluso porque no también Anabel puede estar también a la final, que también lo está haciendo bien, la Pantoja. Nos pensábamos que iba a hacer peor. Y oye, sea como sea también, le ponen su tono de humor y su tono también de sentimiento. Y oye, pues no nos parece mal. Nosotros, eso sí, aquí en Chony Channel lo que más nos interesa siempre es tu opinión. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.